Estimados jóvenes del Centro Juvenil, salve María, bueno aquí estamos ya con el tercer programa que estamos realizando de conversando con amigos, bueno yo creo que todos sabrán dónde estamos, por las dudas vamos a hacer una toma acá, vamos a ver, la sede de San Jerónimo donde dentro de poco también construiremos una iglesia para Nuestra Señora. Bueno, en este tercer programa vamos a tratar de un tema que nos parece sumamente importante, más que todo en estos momentos que estamos viviendo en que bueno, una de las mayores dificultades quizás que se puede presentar para un joven en ese momento es pues saber realmente cómo aprovechar el tiempo, entonces bueno vamos a darles algunos consejos que son dados por M. Juan propiamente, ya en alguna reunión quizás algunos los habrán escuchado, hemos tratado en otras ocasiones y bueno vamos a proceder a eso. Bueno para nosotros acá en la sede la verdad no ha sido tan difícil encontrar diferentes formas de aprovechar el tiempo, gracias a Nuestra Señora realmente es un don por ejemplo poder vivir en un lugar como este, que ustedes mismos que ya conocen el lugar saben que es muy bendecido, una presencia muy especial de Nuestra Señora de Los Ángeles, sin embargo para que maten saudades como dicen vamos a mostrarles acá un poquito cómo es el jardín en las tardes. Este es el lugar en que muchas veces salimos ya sea a rezar, a leer, bueno incluso también en estos días hemos aprovechado hacer distintos trabajos de jardinería, cortar ramas que están secas, limpiar ciertos lugares, bueno inclusive estamos pintando la sede. Cuando vengan prontamente esperemos que no falte mucho van a poder descubrir todos los cambios que hemos realizado, pero no quería dejar de compartirles una vista de una tarde aquí en la sede que realmente es un flash. Algo muy interesante también que quería compartirles es que en medio de los trabajos y tiempos libres también incluso hemos podido aprender muchas cosas, acá los mismos heraldos que no nos imaginábamos quizás, por ejemplo ahora tenemos un proyecto bien grande de construir una huerta, un día de estos quizás hagamos un programa especial sobre este tema que sería interesante y tratar de hechos de santos que bueno se dedicaron también al trabajo manual, la vida monástica siempre fue muy marcada por eso y bueno hemos iniciado eso, hemos tenido tiempo de poder conocer a profundidad de poder conocer a profundidad acá el terreno, hemos descubierto lugares muy interesantes hasta ciertas plantas, por ejemplo les voy a mostrar acá esta planta que ustedes habrán visto que está en diferentes lugares, se llama agapantus, por lo menos así lo descubrimos en internet y hemos descubierto que tiene propiedades muy interesantes, por ejemplo en ciertos lugares es utilizado como para contener los incendios porque es una planta, porque es una planta que tiene una densidad muy grande de agua y que por lo tanto para proteger jardines, cultivos se utiliza de esa forma y acá van a ver unas flores de color blanco muy interesantes, esta planta que tiene un aroma muy impresionante lamentablemente por medio de un video no conseguimos hacer el 4D o 5D que sería con aromas también, pero sí es impresionante el aroma que tiene, se llama philadelphius coronarius, muy curioso, tiene un aroma muy fuerte no sé como a jazmín o a flor de naranjo, muy muy bonita, entonces para que vean las cosas que hemos descubierto por acá aprovechando el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a hablar directamente del tema que venimos a tratar, ustedes saben que dentro de los muchos dones que Dios nos ha dado, el don de la vida, el don de ser católicos por ejemplo, de ser bautizados, también hay un don que muchas veces nosotros pasamos por alto y que es importantísimo, es el tiempo, el tiempo que Dios nos da que es un regalo, es algo que tenemos que saber aprovechar, darle el valor que tiene. Entonces, bueno, miren que bonita la frase que me encontré acá, es una frase de Monseñor Juan que dice, Solo tendrá escrito su nombre en el libro de la vida, el que sepa aprovechar el tiempo que es dado por Dios. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en consideración. Bueno, de hecho, ahorita lo que les voy a leer son algunas de las recomendaciones que Monseñor Juan dio en cierta ocasión para los jóvenes, para saber aprovechar el tiempo. Entonces, primero que todo, obviamente lo más importante es el tener un cuidado muy especial de la vida espiritual, del alma de cada uno de nosotros. Todos sabemos que tenemos cuerpo y alma, lo más valioso que tenemos es el alma que Dios nos ha dado porque es inmortal. Entonces, para poder tener ese cuidado, ¿qué es lo principal? Pues bueno, alimentar el alma por medio de la oración. Entonces, la primera forma de aprovechar el tiempo que aprendemos es la de rezar, rezar mucho. Bueno, en estos momentos en que incluso se dificulta el acceso a los sacramentos, pues bueno, hemos considerado algunas formas que incluso la iglesia recomienda, que es por medio de la misa en vivo que hemos estado transmitiendo, rosarios, incluso promover una adoración al Santísimo que podemos hacer a distancia. Desde nuestra casa, adorar el Santísimo Sacramento, en el Sagrario expuesto, en ciertas capillas. Entonces, todo eso es valiosísimo, es muy importante que lo realicemos. Ese es el primer consejo que le damos y mientras más recemos, mejor. Eso nunca será tiempo perdido. Después, un día de estos queremos hacer un programa sobre San Luis Rey de Francia. No se lo pierdan porque ahí vamos a contarles cómo él aprovechaba el tiempo. Él era especial en eso. Él dedicaba todo el tiempo que podía a Dios. Después les contaremos más detalles de su vida. Pero bueno, ese es el primer punto. Ahora vamos a ir con el segundo punto, que es dedicarse a los estudios y hacer primero lo más arduo y lo más difícil. Entonces, es un consejo muy importante. Que estemos en nuestras casas, pues, un poco encerrados y en fin. No quiere decir que no tengamos que estudiar. De hecho, por lo menos los alumnos del Colegio Heraldos sabemos que tienen mucho que estudiar. Y entonces, por favor, que hagan sus tareas y todo. Porque es importantísimo. Es el deber que ustedes tienen como estudiantes. El tercer punto es tener un buen libro para leer. Espero que todos tengan un libro en su casa. Un libro de historia, de biografías, de santos, de aventuras. Incluso puede ser libros que, obviamente, nos vayan a hacer un bien. Tanto intelectualmente como espiritualmente. Porque hay que tener cuidado incluso de lo que leemos. No solamente de lo que vemos. Porque las buenas lecturas, dice Mons. Juan, agrandan los horizontes. Entonces, después de que nosotros hayamos rezado todo, hayamos estudiado, lo ideal es que lo siguiente que hagamos en nuestra orden de prioridades es una buena lectura. Bueno, también nunca tener dudas de qué hacer. Y siempre tener un cronograma de nuestro día bien hecho. Entonces, con las prioridades. Después tenemos que cumplir con las obligaciones de nuestra familia, de nuestro hogar, de donde estemos. Y hacerlo todo con agilidad y entusiasmo. Entonces, cumplir con todo eso de la mejor manera posible para la gloria de Dios. Después, incluso, Mons. Juan recomienda ensayar un instrumento musical. La gran mayoría, al menos los del Colegio Oral 2, sabemos que tienen que ensayar instrumentos. Aprovechen el tiempo para desarrollar esas habilidades al máximo. Si los que tengan posibilidad, también realizar ejercicios físicos es muy importante. Y hace mucho bien. Incluso recomendaría, ya que puede ser que tengan bastante tiempo libre, aprender un nuevo idioma. Muchos ya en sus colegios estudian. Pero dedicarse más tiempo. Hay diferentes formas. Hay métodos autodidactas. Hay incluso programas como Duolingo. Algunos lo conocerán. O ciertas otras aplicaciones que nos pueden ayudar a aprovechar el tiempo. Y, pues, aprender un idioma siempre es muy útil. Y Mons. Juan lo ha recomendado mucho incluso para los propios heraldos. Entonces, por aquí quedamos con esta parte. Bueno, y también es importante señalar, tener claro, algo que Mons. Juan también quiso poner en esta lista. Que son los modos en que podemos perder el tiempo y lo que tenemos que tener de cuidados a ese respecto. Entonces, primero que todo, una cosa que nos puede afectar mucho es el no hacer nada. Siempre tenemos que tener algo que hacer. Acá Mons. Juan dice, En la tierra inculta del ocio nacen las hierbas dañinas de los peores vicios y pecados. Tener mucho cuidado en eso. No perder el tiempo porque si nos quedamos haciendo nada. Esto es un principio de Don Bosco también. Él decía, no hay peor cosa que podemos hacer que perder el tiempo y los chicos no tengan que hacer nada porque es el momento en que el demonio aprovecha para atacar y llevarnos hacia el pecado. Después, hacer las oraciones de modo distraído, dejarlas en segundo lugar o para la noche. Entonces, recordemos que las oraciones es lo principal. Mientras más recemos, mejor. Este es el momento indicado, el momento especial para rezar mucho. No cumplir los deberes. Entonces, eso estaría muy mal también. O hacerlo de modo perezoso también. Eso no podemos dejarnos llevar por la pereza. Hacer cosas inútiles. Ojo a este punto. Conversaciones banales, malas compañías, lecturas que no elevan el espíritu, internet, aparatos electrónicos. Bueno, el internet en este caso nos ha sido de utilidad para poder seguir en contacto. Pero sin embargo, tenemos que saber qué es lo que hacemos en internet. Medir mucho y ojalá siempre bajo la supervisión de nuestros padres todo lo que vayamos a hacer. También hacer cosas buenas en tiempo inadecuado. Invertir el orden. Por lo tanto, cuando queremos hacer algo que puede ser bueno o indiferente, pero no en el tiempo indicado, cuando mis padres me mandan a hacer otra cosa, o cuando tengo otras obligaciones, o no he hecho lo principal como rezar, pues bueno, ahí tenemos que saber que estamos perdiendo el tiempo. Entonces, tengamos todo esto muy presente. Solamente como un bonus para los que no lo sabían, ahora tenemos a Stack acá en San Jerónimo, que está cuidando la sede, la mascota acá de la sede oficial. Entonces, para que la próxima vez lo puedan venir a saludar también. Solamente para que lo sepan. Ahí les seguiremos contando lo que va pasando acá en la sede. Y bueno, chicos, seguimos en contacto, aunque sea por este medio, es algo. Es muy importante que todos recemos los unos por los otros. Y bueno, un saludo muy especial a todos los padres de familia también. Estamos rezando, ofreciendo todas las comuniones, las misas, los rosarios por ustedes. Que la Virgen les bendiga muchísimo. Salve María. ¡Gracias! 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 Salve María.